Bueno pues a todos y bienvenidos a un video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video de Minecraft Y pues estamos aquí en los servidores de Badlion compañeros, así que vamos a ver Que pasa, si les gusta este video Dejen su like, vamos a estar jugando a 120 FPS y pues vamos a A darle con todo gente El día de hoy gente Estoy grabando a 120 FPS Así es, como escucharon gente Normalmente mis videos suelen ser a 60 FPS Y pues esta vez estoy grabando A 120 FPS, pero como es eso Si Youtube solo permite los videos De 60 FPS o menos Pues básicamente pues Este, es una cosa muy interesante Ya que ustedes estarán viendo este video A 60 FPS, pero se ve Más fluido o menos, se ve más fluido Que como se vería un video de 60 Lentame, porque lo estoy renderizando A 120 FPS Y este, eso le va a dar una calidad Eh, mayor este De fluidez, ok Así que es algo Que yo creo que va a quedar Bastante chido en el video Y ahorita Voy como a 100 FPS Más o menos Pero para estar grabando A 120 FPS Yo creo que es algo Que está bastante bien Estoy usando el texture pack Del urge Así se llama el El urge pack Pero bueno gente Vamos a ver si podemos llegar A 120 super likes En este video Para seguir trayendo videos A 120 FPS Ok Eh, 120 likes Eh, 120 FPS Gente Oh my god Eh, muy, muy, muy chido Es que vamos a intentar Llegar gente Y superar esa meta ¿No? Estoy jugando unas de no debuff Este, ahorita Tenía el, el, el motion El blur activado Solamente que me estaba Lagueando un poquito Y mejor voy a jugar Sin el blur, ok Aquí con este texture pack Que también está muy chido Que es el del scope Y pues comentenme ¿No? ¿Qué tal se ve este? Tal vez lo voy a renderizar De una manera diferente Para que incluso el video Se vea todavía mejor Que, miren Aquí está el custom sky Que se ve súper, súper bonito Eh, para que se vea Incluso mejor todavía Que como Lo, lo estoy viendo Yo, ¿no? Aquí jugando minecraft Y eso a 120 Eh, añadirle un blur Desde la renderización Así que voy, voy a intentar Hacerlo, ok Aunque el video vaya a pesar Muchísimo Y me voy a tardar 8 horas subiéndolo O no 8 horas no Es lo que me tardo siempre Una Eh, 13 horas subiéndolo No, una Un día entero Pero yo Este, para darle más calidad Voy a ver Este, voy a hacer lo que pueda Para darle más calidad Al video, gente Pero bueno Vamos a rectear este vato Este, no sé cuánto Vaya a durar el video La verdad Porque solamente tenía ganas Como que de grabar este video Y también, gente Si tienen curiosidad Y quieren, este Que haga un tutorial De cómo grabar A 120 FPS Ahora mismo estoy grabando Con OBS Eh, Open Broadcaster El normal No es el estudio Eh, con una calidad De 50,000 De Betrayed Y estoy grabando Pues a 120 FPS ¿No? Ahí están viendo Eh, en la parte Superior Izquierda Pues ahí dicen Los FPS que voy Actualmente voy Como a 125 FPS Los tengo bloqueados Eso sí Los bloqueé los FPS Porque pues este Grabar a 120 FPS Y además A una calidad De Eh, HD Pero con 50,000 De Betrayed Que eso es mucho Pues sí como que Me laguea, ¿no? Me laguea un poco Pero igual puedo Seguir este Yendo a una cantidad Decentes De fps Ya no sé hablar Me trabo Pero bueno Vamos a ponernos esto Este, no sé si voy Un poco lagueado De ping Eh, creo que sí Voy un poco lagueado Pero pues no importa Gente Ahorita estoy haciendo Mi jitterclick Eh, estupendamente Estoy dando como 13 clics Oh my god Este men Es más bueno, ¿eh? Y porque estás jugando No debuff recans Este, ¿qué carajo Con tu vida? Pues este No debuff Este, se puede apreciar Mejor como que Eh, como hay más movimiento Más que nada En el Minecraft Eh, como que se puede apreciar Mejor lo que sería Pues Eh, los 120 FPS ¿No? Básicamente Así que vamos a matar Este vato que tiene Creo que es un trevor De cuatro hojas O una Planta de marihuana La neta No sé Pero creo que es Es lo mismo No sé Parecen mucho Ah Pero bueno Este Voy a ver si lo puedo matar Este vato parece que es bastante bueno O sea Parece que sabe Lo que hace Así que GG carnal Voy a ver sus stats Porque yo siempre soy súper curioso Con eso Y siempre me fijo en las stats De la gente Ay, Silver 3 Pero bueno Nada mal Nada mal Y bueno Y bueno Vamos a ver una partidilla De build UHC Que yo sé que a ustedes les encanta Pues este Lo que sería La modalidad esta De build UHC En la arena PvP Y UHC Mi top Y pues lo que sea Todo lo que tenga UHC En su nombre A ustedes les gusta Así que pues Estamos aquí En una partidilla De build ¿No? De build UHC Vamos a ver si Podemos rectear a alguien A 120 FPS Que sería bastante cool Así que pues vamos Vamos allá compañeros A ver Estoy usando el texture pack De scope Que este texture pack Me da mucha suerte Y creo que yo juego Bastante bien con este texture pack No sé por qué sea Pero bueno Este compañero nuestro Va un poco laggeadín Al parecer Y lo vamos a matar Porque carnal UHC Nos va a matar No Casi nos mata El lagger este Asqueroso No te creas carnal Un saludito Tempo Vamos a pelear Contra este Bow Spammer Este compañero Bow Spammer Que tenemos aquí Delante de nuestros ojos Así que vamos a hacerle El Shorem Ahí está muy bien Amigo mío Vamos a jugar Como él nos juega Como él nos está jugando De una manera Asquerosamente Bow Spammer Así que pues Oh miren Como lo estamos Como lo estamos dejando Tíos Ok vamos a A rectearlo así Ya con el A puñetazo limpio Ahí lo quemamos Un poquito Eh Oh Este es muerto carnal GG Perfecto Así que pues Nada gente Ya saben Si quieren que siga subiendo Este tipo de videos A 120 FPS Eh Más que nada Era como una prueba Para ver que tal les parecía Y como lo recibían Y para ver también Porque tal vez No me salga el video Y este video A lo mejor nunca Lo hayan visto Pero bueno Espero que si lo hayan visto Así que pues Dejen su super like Gente Si quieren una segunda parte A 120 FPS Jugando UHS Jugando UHS O lo que ustedes quieran Claro Royale O no se Este Pues comentenlo Y nada Si quieren que haga un tutorial También díganmelo De como grabar así Con OBS Y que no te laggee Que no te salga eso De alto uso De CPU Oh my god Que asco es ese mensaje ¿No? Eh Y con un i13 Que mi procesador Tampoco es el mejor del mundo Así que pues nada gente Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye